¿No se hubiera gustado alguna vez poder pasar de incógnito en una situación comprometida? ¿O cambiar de maquillaje tan rápido como de perfil en una red social? ¿O tener un traductor simultáneo? ¿O, por qué no, que alguna vez sea otro el que dé la cara por vosotros? ¿O, por qué no, que alguna vez sea otro el que dé la cara por vosotros? ¿O hay una actriz que hace posible la suplantación del rostro en tiempo real? En un principio aplicamos este desarrollo a lo escénico, con piezas teatrales en las que gracias a esta herramienta, por ejemplo, el público podía intervenir en la obra poniendo rostro a los personajes. O mediante la teleactuación, por la que un actor podría estar actuando ante una webcam en Pekín, mientras que otra actriz interpreta corporalmente este rostro en Madrid. O también por el reciclado de gestos, ya que esta máscara permite recuperar y revivir actuaciones memorables. Más allá de su aplicación escénica, esta máscara es un dispositivo de comunicación, que por su carácter experimental y abierto es adaptable a diversos campos como la pedagogía, siendo muy útil e interesante para el desarrollo de talleres. Como en el laboratorio de creación que realizamos en el centro Kertiosan de Dakar, donde tuvimos la oportunidad de pensar con artistas senegaleses en la máscara tradicional africana desde otro enfoque. Las aplicaciones son múltiples. ¿Para personas no dadas a largas conversaciones que quieren resumir su estado de ánimo así? ¿Para políticos poco dados a ruedas de prensa en directo? ¿Para celebridades que necesitan expresar en menos de un minuto todos los agradecimientos al recibir su premio en una gran gala? La filosofía low cost de estas máscaras y su tecnología de código abierto libremente accesible desde nuestra web, hacen posible que cada cual pueda crear su propia máscara y le ponga cara a todas estas posibilidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.